Abrimos al público el yacimiento paleontológico de la Cueva Victoria para que los días 30 y 31 de julio más de 160 personas puedan visitarlo, eso sí, en grupos reducidos y guiados, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa COVID. Para nosotros, para todos, es una experiencia puntual porque estamos en la fase intermedia de musealización y la apertura definitiva al público del yacimiento. Por eso consideramos que esta joya no debe permanecer oculta y por eso organizamos estas visitas siempre que los trabajos que se están desarrollando en la cueva lo vayan permitiendo. Las visitas se van a hacer con reserva previa que se puede formalizar a través del Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro. El pasado 18 de diciembre, recordarán que comenzaron ya las obras iniciales de este proyecto que se va a ir desarrollando en tres fases. La primera fase ya finalizó y consistió en garantizar la seguridad de todos los accesos. La segunda, que supone el acondicionamiento y también toda la seguridad del interior, ha comenzado con los estudios geotécnicos y la última es la musealización y la apertura al público que esperamos finalizar aproximadamente antes de que acabe esta legislatura. Me gustaría recalcar que la segunda fase de estos trabajos que se desarrolla actualmente se está llevando a cabo un novedoso estudio geotécnico. Estos trabajos son previos a la ejecución del proyecto de acondicionamiento y de seguridad del interior que ya se ha presentado a la Consejería de Cultura para que nos den el visto bueno y que incluye algo importantísimo, las obras de adecuación y mejora de los accesos al interior con limpieza, con la canalización de aguas en las distintas galerías y con las salas de la cueva y mina Victoria. La apertura definitiva al público de este yacimiento, que esperamos que sea una realidad, insisto, antes de que acabe esta legislatura, es nuestro reto y nuestro objetivo, va a ser un hito importantísimo y que va a contribuir, sin lugar a dudas, a la desestacionalización del turismo en nuestro municipio y, mientras tanto, seguimos apostando también por el abierto por obras. Una idea que pusimos en marcha ya a final de la legislatura pasada y que está siendo todo un éxito para visitantes y para los propios ciudadanos.